Ok, no está. Preguntémosle a quién será bien. Alguien que ya conozcamos su caso, para estar más o menos enterados, o si no, alguien del cero. Regreso contigo, Silvia. ¿Cómo financiaste tu primer emprendimiento? ¿Es dinero propio? ¿Pediste prestado a un banco? Fíjate que yo, fueron de varias fuentes. Una de dinero propio, otra en aquel entonces existía el INADEM. Y por medio del INADEM pude bajar. Fue poquito, eran como 150, a fondo perdido. Y otra parte fue de una sociedad que hice. Ok, perfecto. ¿Sabías exactamente qué capital necesitabas para iniciar? Sí, sí. Saqué mis costos. Saqué mis costos, sacamos todo. Hicimos todo un proyecto ejecutivo. Porque para bajar dinero del INADEM en aquel entonces, o cualquier proyecto, cualquier financiamiento, te piden un proyecto ejecutivo. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Grupsa, ¿nos puedes platicar cómo financiaste tu primer emprendimiento? Grupsa, ¿sí? Fue un producto inmobiliario, fue un edificio. Y fue a través de una inversión. Ah, no, sí. Había sido a través de una financiera. No, no fue por una inversión de un capitalista. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por último. Buenos días. Buenos días. Mira, yo inicié mi serpaco al estilo Obel con una cantidad de 150 mil pesos. Después, cuando ya decidí ponerlo frente a Corporativo 120, bueno, por parte del gobernador, a mí se me regaló una carreta de guisos, que es ahí donde yo decidí trasladarme a otro domicilio e iniciar este negocio de guisos. Primero era Taco Bell y le aumenté a tacos de guisos y Taco Bell. Ok. Con esa ayuda que me dieron, la verdad, a mí me fue de maravilla. Incluso también bajé fondos de INADEM con 50 mil pesos. Yo, la verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Me ha tocado muy buenas oportunidades de los apoyos por parte del gobierno. Y este negocio que nos platicaste de comida, de comida a domicilio, ¿verdad? No. Yo tenía, bueno, primero tengo mi local, ¿no? En Fovistium Maya. De ahí me trasladé, o sea, lo quité y lo trasladé en frente a Corporativo 120, desarrollo Tres Ríos, creo que se llama, donde está la privada Bonanza. Sí. Ahí, en frente al Corporativo 120, ahí hay un baldío. Ahí yo empecé. Ok. Ok. Muy bien. Ahí estoy, de hecho. Nada más que ahorita, pues, estoy en stand-by. Claro. Muy bien. Muchas, muchas gracias por tu participación. Pedro Germán, ¿gustas participar? ¿Algún emprendimiento que tengas? ¿Cómo lo financiaste? ¿O cómo piensas financiar un nuevo emprendimiento? Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. De hecho, mi proyecto es una cocina económica y un servicio a domicilio, comida. Tengo un hijo que es chef. Ah, muy bien. Estaba planeando hacer este, ese proyecto familiar. Aún estamos en ese proceso de los costos. ¿Ya tienes un estimado? Eh, calculamos unos 80 mil pesos para iniciar. Ok. Muy bien. Tenemos algunos equipos por ahí. Sí. Y con eso, este, estamos pensando trabajar. Perfecto. ¿Cuál es el punto en que puede salir mal? ¿Qué es lo que puede salir mal de tu emprendimiento? De todo el proceso. Bueno, en este caso, eh, tenemos problemas en la cuestión económica. Uh-huh. Eh, necesitamos más equipo. Ok. Tenemos ya, eh, mi hijo tuvo un negocio anteriormente y tenemos algunos clientes ya, este, eh, positivos. Uh-huh. Y por ahí vamos. Ok. Esa es nuestra idea. La parte financiera, entonces, es el único punto donde tú... Ahorita es el más fuerte que tenemos problemas. Una vez superado eso, la distribución, el, el, la atracción de clientes, el mantener a los clientes. Pues, eh, eh, usamos, tenemos pensado usar internet, este, el e-coms, para, así, este, eh, buscar clientes potenciales. Ok. Muy bien. ¿Y tu capacidad? ¿Ya la tienen medida? ¿Hasta cuánto pueden producir? ¿Diario? Pues todavía no, fíjate. Estamos en ese proceso. Ok. Muy bien. Pues hay que, hay que echarle ganas. Sí, sí. Hay que acelerarlo. Sí, porque el proyecto familiar hay que llevarlo adelante. Exacto. Entonces, echarle muchas ganas. Gracias, Luis. Perfecto. Gracias, Pedro. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con nuestra exposición. El tema que sigue es uno donde muchos de los emprendedores nos atoramos, me incluyo. Determinación de costos, determinación de precios, qué es la utilidad y cuál es mi rentabilidad. Ese es un punto que es un dolor de cabeza porque, generalmente, el emprendedor que es bien creativo, este, siempre está pensando en lo positivo. Difícilmente, incluso, por ejemplo, el área de servicios, es que yo no sé cómo determinar mis precios. Entonces, pues voy a, voy a determinar el precio que más o menos la competencia tiene, ¿no? Para estar en el mercado, etcétera. Hubo una participación muy buena hace unos días respecto a este, a este punto. Pero para quien, básicamente, está apenas aprendiendo el lenguaje de ese tipo de conceptos, lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Vamos a pensar que tenemos una columna. Esa columna es donde están los costos, los precios, la utilidad, la rentabilidad, impuestos, etcétera. Imagínense una columna. Bueno, la primera base de la columna, esos son los costos. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí producir u ofrecer ese servicio? Cuando estamos hablando de productos tangibles, no tiene tanto problema. El costo directo, por ejemplo, es, pues, ¿cuánto me cuesta o la materia prima o el producto que voy a comercializar? Y los costos indirectos son todos aquellos costos que están relacionados para que yo pueda producir ese producto, ¿no? O comercializar ese producto. Por ejemplo, todas las rentas, la luz, el agua, empleados, etcétera, ¿no? Toda esa parte, entonces, costos directos o indirectos. Por otro lado, también tenemos cuál es la utilidad que yo quiero ganar. Es decir, si algo me cuesta 100 pesos y dependiendo del giro, pues, yo quiero ganar el 100%, yo quiero ganar 100 pesos también, ¿ok? Y pudiéramos decir, ah, bueno, entonces, 100 pesos de costos directos y 100 costos, 100 pesos de utilidad, costos directos e indirectos y 100 de utilidad, pues, lo voy a vender en 200 pesos y yo voy a ganar 100 pesos, ¿verdad? Bueno, no funciona así. Y acuérdate que tienes que pagar impuestos. Acuérdate que tienes que, de toda tu rentabilidad que llegas a tener, de todo ese dinero que está en el banco y ya pagaste todo, todos esos costos directos e indirectos, de ese dinero que te quedan ahí, todavía tienes que pagar el ISR, ¿no? Considerando que ya pagamos IVA, ya las facturas que yo pagué y todo lo demás, bueno, ya el IVA ya está calculado. Bueno, de ese dinero que tenemos todo en la cuenta del banco, tenemos que pagar el ISR, ¿no? Para que no lo consideremos, y sobre todo para los nuevos emprendedores, que si hay 100 pesos en la cuenta, son 100 pesos míos, ¿no? Todavía hay que hacer ese pago de impuestos, ¿no? Ayer les decía también un tema que era la rentabilidad. La rentabilidad, les ponía el ejemplo que yo puedo vender dos productos y su precio es de mil pesos. Pero un producto me costó 800 pesos producirlo y 200 pesos son los que yo estaría ganando. Para el ejemplo, ya consideren que esos 200 pesos son libres, ¿no? Entonces, y tengo otro producto que también le estoy vendiendo en mil pesos, pero que me costó 200 pesos producirlo. Entonces, por lo tanto, esos 800 pesos sería mi ganancia, ¿no? Recuerden, es antes de impuestos y todo lo demás. Entonces, eso es bien importante considerar. ¿Cuál es la rentabilidad de mi negocio? Si yo estoy haciendo mucho esfuerzo y mi rentabilidad es muy poquita, significa que me estoy esforzando mucho y estoy ganando poquito dinero, ¿ok? Entonces, dependiendo del giro comercial, se establece, pues, más o menos, cuál es la rentabilidad. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que manejar muy bien. Yo no me considero ni mucho menos un experto en estos temas, pero sí hay que investigar, ¿no? ¿Cuánto yo espero ganar por la comercialización de mis productos y cuál es mi rentabilidad, ¿no? Si tengo empleados, por ejemplo, y rento oficinas y pago la luz y pago un montón de cosas, si no hacemos bien nuestro cálculo y estamos generando 100 mil pesos mensuales, y, pues, bueno, 100 mil pesos mensuales, 150 mil pesos mensuales, y es una cantidad que se ve muy, muy bien, ¿no? Muy, muy interesante. Pues, sí, pero resulta que tus gastos son de 90 mil pesos, 80 mil pesos, ¿no? Y ni siquiera estás calculando todavía cuánto te va a costar de impuestos. Entonces, no hagamos que conforme vayamos creciendo en ingresos, vayamos arrastrando los egresos, porque entonces nuestra rentabilidad va a ser muy, muy baja, ¿no? Bueno, yo les pediría que consulten con un contador, con un especialista financiero, todo este tema, páguenle si es necesario, para que antes de lanzarse al mercado vayan calculando todos estos temas, porque puede que su idea sea muy buena, pero la estén proponiendo de una manera que no va a ser rentable. Ok, recuerden, primero tienen que identificar quién es el cliente, qué es lo que le duele, qué es lo que ese cliente espera, y cómo vas a hacer un servicio para ese cliente, no para ti. Tú no te consideras ese consumidor, para ese cliente. Y posteriormente, vete al tema financiero. ¿Cuánto te va a costar producirlo en directos o indirectos? ¿Cuánto es lo que tú esperas ganar? Ve, revisa si ese precio está, si compite en el mercado, o si es un producto premium. Bueno, veamos cuál es mi nicho, cuál es mi target, para que me lo consuman, y cómo lo voy a vender y cómo lo voy a presentar. Recuerden que en el tema comercial, y en el tema de producto, o incluso también de servicio, tenemos que vernos de acuerdo a lo que estamos ofreciendo. Si yo estoy vendiendo productos de una comida, cocina económica, en cierto sector de la ciudad, no me quiero presentar como cocina premium. ¿Por qué? Porque muy probablemente cause cierto rechazo en mi target. Y no estoy prejuiciando, ni mucho menos. Esa es una ley. Yo tengo que verme, si es una cocina económica, pues tengo que verme no barato, pero sí de acuerdo al sector al que estoy atacando. ¿De acuerdo? De igual manera, si es un producto premium, y cuesta bastante, de acuerdo al mercado, pues no me va a presentar como algo muy barato, ¿verdad? Porque nadie me va a creer. Imagínense a alguien que esté vendiendo, no sé, relojes de marca muy conocida, y que las fotos sean malísimas, ¿no? Que estén oscuras, que sean tomadas con un celular ahí nomás como sea, etcétera, ¿no? Y de igual manera, una cocina, un restaurante, una fonda, que toma unas fotos espectaculares, y que no sé, pues ya se ve eso muy de plástico, ¿no? Yo quiero sabor casero, y tú me estás presentando como si fuera una cadena de restaurantes que hace comida de manera masiva, ¿no? Entonces, esos detalles tenemos que cuidar. Muy bien. Ahora, dice Carla Fernanda García, a mí me ha pasado con algunas agencias, es correcto. Las agencias muchas veces cometemos el error de querer presentar los productos del cliente como si fueran todos top y todos élite, porque queremos mostrar nuestro portafolio, ¿no? Y se nos olvida que estamos siendo contratados por un cliente para presentar sus productos, y no para que nosotros como agencias presumamos, ¿no? Todo lo que podemos hacer. Ok. Bueno. Ahora, ¿cómo se verá mi producto? Eso es bien importante, ¿no? Y con producto recuerden que estamos hablando también de servicios, los productos intangibles. Para todos los que venden producto y que va a estar en aquel, levante la mano, por favor. Perdón, no levante la mano. Bueno, díganme yo, ahí en el chat, ¿quién vende productos que se muestran en Anakel? Cualquier tipo de producto que se venda en Anakel. Díganme ahí, por favor, en el chat. ¿Alguien? Salsas, bebidas, ¿qué más? Todo lo que venga empacado. ¿Nadie? Bueno. No importa. Ustedes han ido a un supermercado. Fabiola dice yo. ¿Qué vendes, Fabiola? Yo hago unas empanaditas hechas con cerveza. Ok. Las manejo en un bol. Hay presentaciones así, también muy especial. No es como cualquier tipo de cajita. Ok. De hecho, es lo que me distingue mucho porque es una empanadita muy pequeñita y su sabor es muy especial. Ok. Entonces, es lo que el cliente me ha llamado mucho la atención que el cliente siempre me dice, entra, de hecho, la mayoría de mis clientes son cafeterías, escuelas, abarrotes y la mayoría me dice es que me llama la atención la presentación pues porque no es común y estos se venden individuales como quien dice, en la tienda la presentan así, pero ahorita por todo esto que está pasando es lo que quiero. Por eso entré aquí porque quiero mejorarlo más y adecuarlo a este tiempo de crisis y este tiempo de todo este problema que hay para hacerlo todavía mucho mejor. Por ejemplo, empacar los individuales pero siempre manejando ese tipo de impactos. ¿Crees que nos puedas subir una foto aquí al chat? ¿Sabes cómo hacerlo? Toma una foto con tu celular y aquí en el chat hay una opción que dice archivo. Ahí lo puedes compartir una foto y lo vamos a ver todos. Te pregunta Magdalena Sotelo que ¿cómo se llaman las empanaditas? Somos repostería fina Juve. Ok, perfecto. Muy bien. Fíjense, con el ejemplo de Fabiola le voy a explicar qué es el ZMOT o en español el momento cero de la verdad. Resulta que Google desarrolló esta metodología y propuso este tema porque dice que tú puedes invertir muchísimo en imagen y que la gente te recuerde y que en desarrollar un producto muy bueno y todo lo demás. pero dice Google hay un punto, hay un momento que es el momento cero de la verdad que eso es lo que significa el Zero Moment of Truth donde dice todo se resume a cuando el cliente está frente a tu producto pero también hay otros productos. ¿Por qué te elegiría a ti en contra de todos los demás productos? Incluso cada nivel de lanaquel en un supermercado tiene cierto valor. No es que la persona que acomoda el producto dice ah, ya me aburrí voy a meter estos de abajo los voy a poner aquí en el medio y estos de arriba los voy a cambiar hasta abajo. No. Todos esos niveles tienen cierto valor. Los que más valen o los que más cuestan más bien son los que nos quedan cerca de la altura de nuestros ojos. Esos son los que más valen. Y conforme van bajando pues tienen un valor menor. Valor menor para el supermercado para la tienda de conveniencia etcétera, ¿no? Entonces ¿qué es lo que nos quiere decir Google con esto? Inviertele y dedícale tiempo en la presentación de tu producto si va a lanaquel porque va a estar en una competencia junto con otras marcas. Las otras marcas muy probablemente vamos a pensar que tú eres una salsa regional. ¿Ok? Hay marcas como Tabasco incluso Valentina creo que ya es una marca que hasta memes hacen de manera internacional etcétera. Entonces contra ese reconocimiento de marca estás compitiendo contra millones y millones invertidos en publicidad en eventos deportivos en eventos sociales etcétera. Y una presencia en redes sociales es muy fuerte contra tu producto ¿cómo se va a ver tu producto? A un lado de las otras marcas. ¿Por qué yo como cliente llamarías mi atención si no tengo absolutamente nada más de información? ¿Por qué compramos cierta marca de papel higiénico en contra de los demás? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es su imagen? ¿Tiene algún personaje o no? ¿Qué es lo que ya pasó para que recordáramos? ¿Ok? Igual con temas de limpieza con todos los productos que están en una verdad ya hiciste todo tu esfuerzo comercial ya hiciste todo tu branding toda tu publicidad ahora ¿cómo vas a competir contra el resto? ¿Ok? Ese punto muchas veces también se nos olvida y desarrollamos una etiqueta que a mí me gusta es que yo soy el dueño y a mí me tiene que gustar estoy de acuerdo te tiene que gustar pero ¿sabes a quién le tiene que gustar más? A tus consumidores a tus clientes ¿Y quiénes son? Bueno si no has hecho ese análisis de mercado de target ¿Qué es lo que a esas personas les interesa? ¿Cómo perciben las marcas? ¿Qué es lo que les gusta de los productos? Etcétera Entonces estás haciendo productos para ti y pues mucha suerte en venderlos ¿no? Ojalá que tú representes a ese arquetipo de persona y que sean miles para que pueda tu negocio ser lucrativo ¿no? Bueno eso es bien importante y junto con esa con el momento ser la verdad pues viene la presentación ¿ok? ¿Cómo se van a ver tus productos? ¿Cómo se va a ver tu empaque? ¿Cómo se va a ver tu red social? ¿Cómo se va a ver tu página de internet? Si tienes tarjetas ¿cómo se van a ver? ¿Cómo te vas a ver tú también presentando servicios intentando vender? Etcétera Imagínense una persona que venda salsa como la salsa rica que nos comentó el compañero y que de pronto llegue súper elegante casi de traje bien peinadito y digo peínense ¿no? Pero o sea súper súper elegante ¿no? A intentar vender ese producto pues de entrada va a causar cierto choque ¿no? Porque pues el mercado que está esperando ver a alguien a lo mejor con una playera polo bien chambeador y que se vea ese entusiasmo bueno ahí es donde haces clic se genera esa empatía ¿no? Estoy poniendo ejemplos súper básicos porque creo que nos tienen que servir a todos y un ejemplo puede representar a alguien más pero pues si Natalia está vendiendo ¿qué es lo que vende? Certificaciones de calidad y todo lo demás y pues de pronto llega como si fuera un estudiante ¿no? Un estudiante de prepa oye pues si mi empresa yo te quiero contratar para que me ayudes a vender millones de pesos o de dólares pues no te creo como que tú me vas a ayudar pero es que yo soy bien buena y no sé sí pues pero esa primera puerta tal vez no la vas a pasar y lo que queremos es estar detrás de la puerta ¿ok? Entonces es bien importante buscar todos esos todos esos puntos ¿no? Dice Luis Alberto Fitch emprendimiento en tiempo de crisis o simplemente emprendimiento el mercado ya no será el mismo en adelante cómo adaptarnos al cambio y con qué velocidad de herramientas contamos en nuestra nueva era eso pienso son las dos principales de cualquier emprendedor actualmente muy bien muchas gracias por tu comentario Luis Alberto es correcto el mercado va a cambiar el mercado como tal pues por estas condiciones de aislamiento ya no va a ser el mismo sin embargo las bases del emprendimiento pues siguen manteniéndose igual ¿qué es lo que van a cambiar? van a cambiar los nuevos canales que ya no son tan nuevos no los digitales y el entender de la manera más rápida posible cómo van a cómo vamos a consumir ahora productos las necesidades seguirán existiendo va a haber un cambio en el punto de ahora de qué productos van a ser los principales que vamos a consumir pero a final de cuentas las bases del emprendimiento siguen siendo las mismas ¿no? ahorita les voy a mostrar en la siguiente parte del módulo algunas herramientas que nos pueden servir para poder resolver esos puntos ¿no? muy bien bueno ahora otro punto también muy importante es desarrollar nuestra marca no todo el tiempo podemos estar invirtiendo en publicidad y estar invirtiendo en un tema de venta ¿no? para poder que seamos recordado o comercializar también tenemos que desarrollar nuestra marca y una marca va más allá de colores de logotipo etcétera sino cómo vamos a poder transmitir emociones y cómo nos van a recordar en qué estamos de acuerdo qué tipo de discurso tenemos etcétera para que seamos recordables ¿ok? para que no todo el tiempo nuestros esfuerzos de venta sean a través de presupuestos de inversión etcétera eso es bien importante también tenemos que buscar ser recordables recuerden que junto con nosotros hay muchísima competencia hay muchas personas y muchas empresas incluso mejores que nosotros que están siendo recordadas antes que nosotros ¿no? entonces en marketing existe un concepto que se llama el top of mind es decir de cada categoría quién es el que está hasta arriba a quién es el que recuerdo primero cuando hablo de un restaurante por ejemplo de comida china cuando hablo acerca de pañuelos desechables cuando hablo de refrescos etcétera ¿no? quién es la persona que está hasta arriba cuando yo les hablo y ese ejemplo pues es muy básico cuando hablo acerca de quién es el que está en el top of mind o en la mente del consumidor el primero en refrescos en refrescos ¿no? en bebidas embotelladas etcétera pues está la Coca-Cola ¿no? y luego pues a lo mejor está Pepsi y así consecutivamente entonces ese recordamiento también de nuestros productos y nuestras marcas no es algo que nos va a salir gratis tenemos que invertirle y tenemos que trazar muy bien esa ruta para para generar ese recordamiento ¿no? también ese posicionamiento es decir yo tengo que conocer a mi mercado y debo conocer cuál es la participación que tiene mi competencia en ese mercado para ver qué tanto me estoy posicionando yo en la mente y no solamente con ventas me decía una persona un amigo mío que es empresario me decía es que mi negocio no lo conoce el público en general sin embargo los últimos tres meses me ha ido mucho mejor que en toda mi existencia ¿no? como negocio y bueno ¿y a quién le vendes? bueno tengo un negocio B2B que le vende a otras tiendas ese tipo de producto ¿no? dije ¿para qué quieres posicionarte en la mente del consumidor final si nunca va a ser tu cliente? posicionate en otras tiendas y muy probablemente a nivel nacional ya seas reconocido lo que pasa es que también al empresario al emprendedor llega un momento en que queremos ese reconocimiento social por eso y no está mal la verdad no está mal porque al final de cuentas es un trabajo bien hecho ya reconocido ya tengo ventas etcétera bueno ahora buscaría también aportar algo a la sociedad y por qué no ser reconocidos no es un tema de ego es un tema de crecimiento profesional también ¿no? aquí nos está compartiendo Fabiola una imagen veamos a ver la presentación de de sus aquí está ¿ya la están viendo? ahí en el chat Fabiola mandó esa imagen denle doble clic y la van a ver ok ay si se ven bien sabrosa si se ven muy ricas ok perfecto muy bien ahora Fabiola una pregunta ¿puedes abrir tu micrófono por favor? este esta presentación la tiene ¿la venden en Oxxo? ¿dónde las venden? no este actualmente le digo estamos en escuelas abarrotes cafeterías ok y todo el público en general que igual pide siempre me han dicho que es una enfanada que piensa de hecho por la cuestión de sentimientos me dice quiero algo algo muy especial para una persona muy especial para mí entonces siempre pienso en estas empanaditas porque tienen algo muy especial aparte este es una persona muy querida a la que quiero regalarle esto y quiero que se lleve algo de Sinaloa y que no sea un un corico o algo así quiero algo de aquí de Sinaloa pero que esté bien rico dice y especial entonces siempre pienso en sus empanaditas es algo que me mucha gente pues y es algo que siento que hay una distinción en esa parte si tu negocio que tanto puede crecer cuál es tu tope en producción lo tienes ubicado siempre he pensado que el tope prácticamente no gracias a Dios esto le digo empezó hace algunos pocos años y empezamos de poquito pero fui creciendo a medida que fui contratando a que me ayudaran más gente y esto puede ir creciendo a la cantidad que o sea no no tengo un tope más bien ahorita no pesan un tope pero si tienes un tope porque si yo mañana te pido que me entregues 15 mil empanadas me las pudiera ahorita si me puedo decir que hay un tope por ejemplo son 150 a la semana 150 cajas así es ok perfecto muy bien bueno eso es bien importante porque qué pasa si les gusta tanto tu pedido a una cadena comercial y te empiezas y te dices hazme un pedido te voy a comprar X cantidad y tú dices bueno es que no todavía no alcanzo a producir ¿no? qué necesitarías realizar para poder suplir ese producto o de plano decir ahorita no puedo muchas gracias me costaría endeudarme y tal vez ese contrato se termina y ya te quedas con toda tu inversión ahí ¿no? o tu deuda ¿ok? ajá no pues ¿qué haría? sí o sea en ese caso contrataría más personal ¿tienes la maquinaria suficiente? eso es más mano de obra ahorita sí ok bueno si estamos hablando de muchísimo pues no tendría que tanto mano de obra como maquinaria y si te dice la tienda oye pero es que yo te pago a tres meses ¿no se puede? depende la cantidad pero no exacto ¿no? y esas son muchas de las preguntas o muchas de las decisiones que tiene que tomar un emprendedor cuando quiere incursionar en otros mercados ¿ok? donde las condiciones ya no las pones tú la pone la empresa ¿no? que es el caso de muchas empresas muy grandes que te dicen ok me gusta tu producto te lo voy a comprar en tanto lo voy a vender en tanto y te voy a pagar a tantos días ¿no? a 90 días a 180 días etcétera y mucho emprendedor con la ilusión de ver su marca en una entienda grandotota dice si, si le entro y como no y si podemos etcétera pero resulta que tu flujo se va afectado porque aparte ya te endeudaste para poder adquirir más maquinaria o contratar mano de obra pero no tienes ese colchón o esa lana para poder este solventar ese tiempo sin esa liquidez ¿no? entonces son decisiones que los emprendedores tienen que tomar ya sea que digas tú no yo me voy con un crecimiento orgánico no estoy preparado para dar ese salto es mucho lo que desconozco yo siempre comento que no es la misma conocer y saber y todo lo demás para llegar del punto A al punto B que del punto B al punto C no necesitas lo mismo y no y tú como emprendedor también necesitas crecer para tomar otro tipo de decisiones para contratar otro tipo de personal a lo mejor ya necesitas un gerente si antes tú hacías todo necesitas a otro tipo de respaldo etcétera ¿no? entonces es bien importante saber conocer también tus capacidades aunque nunca toparte a ti misma eso sí no hay que no hay que hacerlo no puedo decir no es que yo hasta aquí llegué y ya no bueno ¿cómo le voy a hacer? ¿en quién me voy a apoyar? y a lo mejor mi capacidad de producción está topada pero de aquí en adelante ¿cómo me voy a apoyar para seguir este crecimiento? recuerden que la idea sería tener emprendimientos que crezcan y crezcan y crezcan que no estén topados pero tampoco querernos comer al mundo en el primer del primer bocado ¿no? eso tampoco creo que sería lo más recomendable muy bien bueno vamos a hacer una pausa ahorita bueno ahorita ya y vamos a regresar a las 12 les voy a mostrar algunas herramientas que nos van a servir como emprendedores tanto para el tema de investigación como de algo de imagen cómo redefinir nuestro modelo etcétera ¿sale? muy bien nos vemos entonces en una hora aproximadamente entren antes por favor para seguir conversando y luego ya a las puras 12 iniciamos de vuelta el curso ¿sale? ok gracias muchas gracias ahorita regresamos vamos a ver Gracias.